El bichón maltés, es una de las razas más longevas, siendo normal, ver ejemplares de hasta 19 años. Son especialistas en mantener la vivienda limpia de ratones y ratas. Su origen está en Roma, y data del año 6000 antes de Cristo. Su nombre maltés, viene del término semita malat, cuyo significado es puerto, en alusión a su función como exterminador de ratas en los barcos. Bichón, fue añadido posteriormente, y viene por el término barbichón, como se denominaba por entonces a los cachorros. Esta raza empezó a hacerse popular, gracias a MAF, el bichón maltés que Frank Sinatra regaló en 1960 a Marilyn Monroe. El bichón maltés, es una raza de perro de tamaño pequeño, que surgió en el Mediterráneo central, siendo Italia quien tomó el patrocinio. El nombre de la raza y el origen son, generalmente, asociados a la isla mediterránea de Malta, sin embargo, el nombre es a veces descrito con referencia a la isla de Blgett, o Meleda, en latín, Melita. A continuación te presentamos, la historia de la raza, características generales, temperamento, cuidados, y los aspectos relacionados con la salud, de este vivas, inteligente, cariñoso y amigable perro, conocido popularmente como, Maltés, o bichón maltés. Historia. El origen de la raza es poco claro. Los comerciantes fenicios trajeron de Egipto, a los ancestros de esta raza probablemente, hace más de dos mil años, siendo difundida en el Mediterráneo. En la tumba del faraón Ramsés II, 1301, al 1225 a.C. Se han encontrado estatuillas de piedra que ya se parecían a los malteses de hoy. Hay imágenes en vasos que datan del 500 a.C., que son muy similares a los malteses, y al lado del perro se lee la palabra militar. Desde la perspectiva actual, la relación no es evidente, ya que eso podría haber sido después. M. Beckman, también ha trazado antepasados, a los del Spitz enano. La Federación Sinológica Internacional, FCI, lo describe en el estándar, indicando que no proviene de la isla de Malta. Ya que el vocablo es una derivación semítica de la palabra malat, lo que significa refugio, o puerto, y es la raíz de muchos topónimos. La FCI, describe el origen de la palabra de la siguiente manera. Su nombre no significa que es originario de la isla de Malta, porque el adjetivo maltés proviene del vocablo semítico malat, que quiere decir, refugio o puerto. Esta raíz semítica se encuentra en una variedad de nombres de lugares marítimos, tales como el nombre de la isla Adriática Meleda, en la ciudad siciliana de Melita, y también en la isla de Malta. Los ancestros de este pequeño perro vivían en los puertos y las ciudades costeras del Mediterráneo central, donde cazaban a los ratones y las ratas que se encontraban en los almacenes de los puertos y en las podegas de los barcos donde se propagaban abundantemente. En la lista de perros existentes en el tiempo de Aristóteles, 384, al, 322 a.C., se menciona una raza de pequeños perros, a los que se atribuye el nombre latino canes melitenses. Ese perro era conocido en la antigua Roma y era compañero preferido de las matronas, fue elogiado por Estrabón, poeta latino del siglo I. La raza casi desapareció, y fue cruzada con otros perros pequeños como los caniches y los spaniels miniatura. En el siglo XIX, hubo hasta 9 diferentes razas de perro maltés. Malteses de color sólido y particolores fueron aceptados en Inglaterra desde 1902 hasta 1913, y en fecha tardía, como 1950, en Victoria, Australia. Sin embargo, más adelante se instituyó que el maltés tenía que ser de color blanco. El maltés fue reconocido como una raza oficial por la FCI, bajo el mecenazgo de Italia en 1954, en la reunión anual de Interleic en Suiza. El actual estándar se aprobó el 27 de noviembre de 1989, y la última traducción del italiano al inglés es la del 6 de abril de 1998. El American Kennel Club reconoció la raza en 1888, y su último estándar es del 10 de marzo de 1964. Características. Tipo perro doméstico, canis lupus familiaris, con dimensiones de 20 a 25 centímetros de altura a la cruz. De tamaño pequeño y con un peso de entre 3 y 4 kilogramos. Pelaje denso, brillante, satinado, que cae de peso y de una textura sedosa, y muy larga en todo el cuerpo, y recto en toda su longitud, sin rastro de ondulaciones o rizos. El color debe ser blanco puro, el marfil pálido está permitido. Boca. Los labios superiores se adaptan perfectamente a los labios inferiores, de tal manera que el perfil inferior del hocico está definido por la mandíbula inferior. Los bordes de los labios son estrictamente negros. Ojos con expresión alerta, de forma redonda. Los ojos están situados en un mismo plano casi frontal. Visto de frente, no deben mostrar esclerótica, son de un color ocre oscuro, el borde de los ojos es de color negro. Orejas. Son de forma casi triangular, su anchura es de aproximadamente un tercio de su longitud. Se encuentran muy por encima del arco sigomático, colgando cerca de las paredes del cráneo. Cola. Ubicada a la altura de la grupa, es gruesa en la raíz y fina en la punta. Su longitud corresponde aproximadamente al 60% de la altura a la cruz. Forma una sola curva grande cuya punta cae entre las ancas tocando la grupa. Carácter alerta, afectuoso, muy dócil e inteligente. Temperamento y función. El bichón maltés, es un excelente perro de compañía. El maltés es recomendable como animal de compañía, ya que si son adecuadamente socializados y educados, suelen ser vivaces, inteligentes, cariñosos y amigables, con la eterna apariencia de pequeños cachorros. Es un perro protector de la caza, lo que permite utilizarlo como perro alarma, al igual que el chihuahua, o el yorsair terrier. Estos pequeños perros se adaptan a los hogares, donde hay niños mayores y adolescentes. No presentan problemas con los niños, siempre y cuando, al perro se le respete y se le eduque. Es recomendable, darle algo con lo que entretenerse, como un hueso de goma. Al ser pequeños no precisan de mucho ejercicio por lo que un paseo diario, será suficiente para cubrir sus necesidades, esto los hace buenos candidatos para personas mayores. Llevarlos a caminar, serviría también para hacerlos sociables, un aspecto importante en la educación canina. Se debe entrenar para que sea obediente y, como la mayoría de los perros, responderá mejor ante un adiestramiento, con reforzamiento positivo estable y constante. Esta raza de perro puede ayudar con la caninoterapia, y también podrían ayudar a fomentar el sentido de la responsabilidad y orden en los niños, si se les pone a cargo de su cuidado básico, como cepillarlo, sacarlo a pasear. Y cuidar que tenga agua fresca. La alimentación es preferible que corra a cargo de un adulto. Con una adecuada socialización, se evitará que sean perros nerviosos, o que se muestren inquietos con otros perros o mascotas. Se les puede entrenar para que hagan piruetas, o mantenerse sobre sus patas traseras durante varios minutos. Su naturaleza juguetona los hará responder bien a este tipo de entrenamiento. Aunque se adaptan perfectamente a vivir en apartamentos por su pequeño tamaño y carácter doméstico, les encanta pasear al aire libre. Al ser una raza delicada, sobre todo cuando son cachorros, requieren cuidados extras. Es aconsejable alimentarlos con un pienso de buena calidad, o con VARF, y aunque, como a todos los perros, les gusta mucho la comida humana, pero no se recomienda dárselas, ya que los perros carecen de algunas enzimas necesarias para poder catalizar determinadas sustancias presentes en las comidas procesadas, como el chocolate. A veces pueden padecer alergias. En los ejemplares adultos, hay que mantener bajo vigilancia las porciones de alimento para evitar el sobrepeso. A nivel de inteligencia, el maltés ocupó el lugar 59 dentro de la clasificación de Stanley Coren, acerca de la inteligencia de los perros. Cuidados especiales. Entre los cuidados diarios se incluye un cepillado del manto, con un peine adecuado para el mismo. El aseo diario también debe incluir la limpieza de los ojos, los lagrimales y alrededor del hocico, todo esto para evitar que su pelo blanco se torne café pardusco en esas áreas. El riesgo de las manchas oscuras alrededor de los ojos pueden ser un problema en esta raza, y ocurre principalmente en función de la cantidad de agua que produzcan los ojos del perro de forma individual, junto con el tamaño de los conductos lagrimales. El bichón maltés, es un perro de pelaje largo, y requiere de una serie de cuidados especiales para que su manto, se mantenga en un estado saludable y así evitar problemas de piel, y nudos en el pelo. Muchos propietarios encuentran que un baño semanal, es suficiente para mantener el pelaje limpio, pero es mejor no lavar un perro tan a menudo, una vez cada mes y medio debería ser suficiente. Necesitan visitar al peluquero canino alrededor de una vez cada mes y medio. El cepillado regular, también es necesario para evitar que el pelo se enrede. Muchos propietarios mantendrán a su maltés con el corte tipo cachorro, ya que mantiene el pelo corto y hace que el perro se asemeje a un cachorro. Algunos propietarios, especialmente los que participan en exposiciones caninas, mantendrán al maltés con el pelo largo. Algunos perros necesitan ser secados con la secadora eléctrica con el fin de evitar nudos. El corte canino estilo cachorro, mantiene al maltés fresco, y es más fácil de cepillar. Como los malteses no tienen más que una capa de pelo, pelechan poco o casi nada si se cuidan debidamente. Al igual que sus parientes, el caniche y el bichón frise, se consideran en gran medida una raza hipoalergénica, pero esto podría ser algo engañoso, ya que el mantenimiento necesario que se requiere para conservar saludable el manto blanco del maltés, ayuda a eliminar el pelo suelto. El corte frecuente, el cepillado y los baños necesarios para conservar en buen estado el pelo del maltés, no solo quita o elimina el pelo muerto y la caspa, sino que también controla otro potente alérgeno, la saliva canina. Salud. El maltés es generalmente un perro robusto y sano. Sin embargo, al igual que con otras razas de perros pequeños, a menudo tienen problemas con las rodillas y rótula, problema conocido como luxación de rótula. Por lo tanto, siempre hay que asegurarse de que el perro no tenga sobrepeso. Debido al tipo de pelo del maltés, puede sufrir irritación de los ojos, creando así conjuntivitis, lo que puede conducir a un aumento de la secreción de líquido lagrimal. Las secreciones oculares frecuentemente, ocasionan un color rojizo de la piel alrededor del área del ojo. De acuerdo a una encuesta de salud, realizada en 2004 por el Kenel Club en Reino Unido, el promedio de vida del bichón maltés, fue de alrededor de 12 años. Lo que es alto, ya que otros perros de tamaño similar, tenían una esperanza de vida de 11 años. En Reino Unido, las principales causas de muerte fueron, cáncer, 19%, edad, 19%, enfermedades del corazón, 16,7%, insuficiencia renal, 9,5%, derrame cerebral, 7,1%. Para finalizar, si te ha gustado este video, por favor, dale click abajo en la manito de me gusta, compártelo en tus redes sociales, y déjanos tu comentario. Suscríbete a nuestro canal para que recibas los contenidos que publicamos semanalmente. Suscríbete ya. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.